e y muy bien como pueden ver chicos no se encontran los de regreso al road to victory del player 1 battlegrounds y bueno gente empezamos desde el norte bien 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 pasando por sever ni ahí vamos a estar los no y vamos a ver que nos toca pochín que está por acá abajo así que no lo sé la verdad vamos a ver qué podemos hacer para salvarnos vamos a tirarnos tal que en estas casitas de aquí yo creo vamos a esperar a que la gente se tire un poco vamos a esperar un poco más no vamos a esperar un poquito más estamos en la ciudad abandonada y vamos a lanzarnos para acá para acá vamos a lanzarnos para estas casas de ahí esas casitas de allí no creo que muchas personas quieran tirarse de esta zona esta zona es bastante cerca estamos bastante abajo me tiré bastante tarde pero así vamos a evitar que no me maten en los primeros segundos vamos a ver si caigo solito que es el objetivo pero haría que vi alguien caer al lado mío ahora nos aseguramos de eso vamos a dar rápido una vuelta de carnero al parecer por esta zona no hay mucha gente ya hay gente en el piso acabo de escuchar un disparo con una acá así que vamos a bajar rapidito por esta zona de aquí cerca de la puerta si se puede ya mataron a alguien con una acá y hay gente matándose con pistola no vi si cayó gente cerca de mí y también tampoco es que me importe mucho lo que sí me importa sería conseguir rápidamente armas porque estamos en una zona extremadamente peligrosa donde la mayoría de la gente está armada ya así que una pistola o algo por favor vamos a entrar a la otra casa y ya hace falta ver la zona ya se marcó vamos a verla esperamos no estar muy lejos pero por lo que veo está cerca por lo que veo el problema es que no tenemos está cerca no estamos aquí al lado prácticamente nada empezamos mal no hay nada en estas casas vamos vamos a bajar rápidamente para la zona sin armas y sin nada más al mal al curio vamos a seguirlo hasta esas casas de allá al frente vamos a hacer un poquito estas serían las casas que tengo tal que quiere decir vamos hasta allá arriba a ver si tenemos un poquito de suerte y conseguimos un loot al quito al quito aunque sea un par de armas una acá o algo así porque empezamos muy mal empezamos a la partida por lo menos sabemos que va a cerrar para la zona de la isla así que lo importante va a ser conseguir al más rápido y ir hacia la isla porque va a cerrar para la isla y las personas que campeón el puente se van a hacer todos los kills así que vamos a intentar matar lo más rápido posible conseguir un transporte hacia allá tan pronto tengamos la primera arma me voy a la isla directamente tan pero tengo mi primer rifle me voy a la isla porque va a cerrar estamos cerca del muelle y vamos a aprovechar eso a nuestra ventaja vamos a aprovechar para lo que era aquí también aquí ya veo que hay botitas así que tiene que haber algo más tengo por favor dame un arma un arma no 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 es un flash no por favor no me gusta no quiero no me voy a ir al puente sin armas eso ya les aseguro yo que no me voy a ir con ar sin armas ese es un problema serio serio por favor un arma lo que sea lo que sea hay un red dot que lo veo de aquí una mirilla de punto rojo pero no me sirve para nada si no tengo armas pero bueno es una lografica perdón vamos a subir aquí arribita rápido a ver si con la suerte del yomo conseguimos algo que valga la pena al menos una armita o algo que nos sirva para defendernos un silenciador una pistola con silenciador nos vendría bien al menos estamos en buena zona ya estamos adentro vamos a ir rápidamente al puente también para pasarlo tan pronto podamos dudo mucho que haya gente que haya llegado hasta acá lo dudo muchísimo la verdad sería un poco extraño pero bueno aquí todo puede pasar porque tenemos algo no es lo mejor pero bueno es una escopeta y las escopetas son muy buenas nos vendría bien un obstulador para hacer que la escopeta gane un poquito de rango que tenemos por aquí tenemos una mochina nivel 2 tenemos por aquí un cargo de la pistola rápido que más tenemos por aquí nada en esta casa vamos a la próxima y vamos a ver si encontramos algún arma ok encontramos una pistola con balas de pistola algo más por aquí al parecer nada mira 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 ya esto se pone muchísimo mejor vamos está automático tenemos la mira holográfica se la vamos a poner de una vez tenemos aquí la empuñadura que se la vamos a poner también y tenemos aquí el cargador rápido para la pistola que se vamos a poner también y aunque no tengamos mucho ya con esto estamos bastante bien vamos a ver si podemos conseguir balas rápido vamos a dar 30 segundos más y 130 son dar más no consigo más balas o algo me voy para el puente para lutear esas zonas rápidamente necesito balas de 556 a los palas que necesito un chaleco chaleco siempre viene bien aquí hay vendas un compensador de smg pero eso no nos sirve y que lo dejamos para ahora no me interesa mucho o cada nos quedan nada segundos nada más así que vamos a mudarnos de zona porque para este chalequito no lo había visto ok vamos a lutear esta casa necesito más para las con 30 balas no puedo hacer nada si me encuentro de frente con alguien voy a morir pero muy 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 rápido sigamos con una vida energizante esto es de la vector micro usis y lo demás no nos sirve para nada esto ya es otra cosa mariposa esto ya es y hay una acá también bueno sí 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 lo entiendo no me voy a quedar con vamos a poner esto voy a cambiar esto le cargamos y yo creo que ya con esto nos podemos ir yo creo que ya con esto es hora de abandonar la zona tengo también la acá que la vamos a recargar la vamos a poner en automático vamos a una zona más podemos lutear esta casita vamos a ir vamos a quedarnos aquí va a cerrar para allá lo cual mira más balas tenemos vendas las vendas siempre van a venir bien ahí está mi perro molestando un poco pero no pasa nada vamos a lutear esta casita más en busca de un poquito más de munición por lo menos venga un poco más un poco más no estoy pidiendo demasiado vamos a irnos ya ya lo tenemos todas estas casas o casi todas las casas vamos a ir hacia el puente porque estoy seguro de que vamos a encontrar el papá donde va yomo vamos a ir hacia el puente porque este puente casi se queda fuera de zona y ese casi es peligroso así que vamos a aprovechar que estamos en una área cercana para meterle toda la velocidad que podamos encontrar un vehículo también ven lo que les digo que la gente va a hacer lo que lo que yo quería hacer realmente si tienes un vehículo lo hacen más rápido solo esperemos que nadie se pare a hacerlo hay gente ya en el puente por lo que veo hay gente ya en esta zona campeando así que vamos a tener que aguantar nuestros planes como no está muerto el desgraciado ese dónde está ahí estábamos tiramos al suelo para saber que tenemos por aquí mira tenemos una mira de punto rojo que se la vamos a poner acá tenemos analgésicos tenemos una mochila nivel 2 balas de esta mira balas de mis dos armas y como es que valga la pena cargador rápido bocacha silenciador de él silenciador de la acá loco guata y un cargador rápido pedimos una bala eso es algo vamos a cambiar ahora a la acá porque tenemos la sencilla ras oye por cierto tenemos si tenemos mira tenemos le pusimos la minoca no estamos en zona lo cual no me gusta para nada así que vamos a meterle un poquito de velocidad a esto y vamos a meternos la zona a cubrirnos en esta casita y ya veremos qué tal qué tal van a venir más carros para esta zona así que hay que tener cuidado vamos a poner esto en automático vamos a tener cuidado aquí en esta casa qué te dije está esto en autopilot puede haber gente allá arriba así que vamos a subir con mucha precaución porque este es un sitio para campeo bien chévere vamos a poner esto en automático mi problema es estar aquí arriba o no lo mejor el último esta zona y murió estamos en una posición aquí ventajosa no lo siguiente tenemos una posición aquí de la madre lo que sí voy a hacer es que voy a asegurarme que nadie me vaya a hacer la de la rata vamos a cerrar la puerta sabemos si esa puerta se abre estamos en problemas vamos a quedarnos por aquí escondiditos y vamos a ver qué no qué pasa la zona está cerrando así que cualquier persona que vaya a intentar lo mismo que intentó esa persona mira ya podemos quitar esto la zona va a cerrar para aquí probablemente para esta zona de acá tiene más zona vamos a cubrirnos de aquí el puente va a ser nuestra perdición estoy seguro de eso pero bueno quizás tengamos un poquito de suerte y logramos en ver mira 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 es que si es que así no loco de carga y vamos a poner esto en único vamos a estar pendiente a ver si tiene que haber gente velando el puente en serio un tractor por la calle ahora mismo hay dios mío bendito lo siento gente de verdad increíble lo que podría hacer es intentar ver si veo a alguien de pie o sea con alguien de pie me refiero a alguien caminando eso es alguien que viene por ahí en motocicleta no le voy a dar más nunca que soy malísimo con esta arma pero bueno que no sé día que no lo hicimos tenemos esta zona ya vigilada y efectivamente cerró para me bajé un poco de vida en serio ahora qué vamos a hacer vamos a venir aquí rapidito y vamos a ponernos una bebida energizante para subirnos un poquito el estímulo y vamos a ponernos un analgésico porque en el puente vamos a pelear a muerte en el puente probablemente muera así que con cuidadito y para adelante a ver un montón de gente velando el puente probablemente con a casi todo eso así que de hecho ven ese tipo ahí al frente lo vieron creo que no me vio así que vamos a meterle toda la velocidad que podamos cosa de poder cruzar el puente si cruzamos el puente estamos más que bien yo me doy con satisfecho con cruzar este puente estamos en una mala posición me tardé mucho en cruzarlo debía haber ido directamente por el puente pero bueno eso es una persona es una motocicleta es el mar hijo de la gran perra de verdad como me mata si ya estoy cubierto bueno un buen intento un mal resultado lo dejamos por aquí el puente de la muerte madre mía siempre me pasa igual lo dejamos por aquí gente espero que les haya gustado el vídeo y ya saben que si les gustó lo pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós y 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 ¡Gracias!